Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Beyond Two Souls. Aquí estamos de nuevo con nuestra querida amiga Jody. Ya sabéis, para saludaros como siempre, para daros la bienvenida a este vuestro humilde canal, para agradeceros que os paséis por aquí, por supuesto, y para que agradeceros también, como siempre, que reservéis un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, estaba aquí viendo la imagen de Jody que se ve tan fantástica, tío, mirad los labios resecos, tío, impresionante. Y la música esta, y es que es una auténtica gozada, de verdad, es que es impresionante. Pero bueno, apunte aparte, que ya sabéis que soy un fan, un fanboy tremendo de este Quantic Dream y de estos juegos. Aparte de esto, como siempre hacemos al inicio de cada episodio, os cuento un poco de dónde venimos. Y venimos de un episodio súper apasionante, en el que por fin nos hemos encontrado, o nos hemos enfrentado, mejor dicho, a entes, por decirlo de alguna manera, malos, parecidos a Aiden, ¿vale? Según parece, hicieron un portal para cruzar a otra dimensión, y de esa otra dimensión, o para cruzar al más allá, como decía Nathan, y de esa otra dimensión vinieron entes iguales que Aiden, pero con bastante peor intención que Aiden. Aiden, al final, lo único que quiere es jugar. Ya sabéis que disfruta muchísimo tirándole, volcándole las mochilas, tirándole agua, despertando a la gente, haciendo tonterías de estas, ¿vale? Y, lógicamente, cuando se cabrea, y porque tiene que proteger a Jodie, pues la verdad que acaba con todo, y pone toda su fuerza, por decirlo de alguna manera, para proteger a Jodie, pero eso es en contadas ocasiones. El resto del tiempo lo que más le gusta es jugar, ¿vale? Pero en esta ocasión nos hemos tenido que enfrentar a un montón de ellos porque se habían hecho con el laboratorio donde habían abierto ese portal, y nos costó Dios y ayuda, así que si no habéis visto el episodio, fue un episodio súper emocionante, en el que la verdad que sudé bastante, porque nos costó un huevo entre los nervios, y entre el esfuerzo, la verdad que fue un episodio bastante trabajado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, pero bueno, que no me quiero enrollar mucho más, así que vamos a darle a continuar, y nos vamos a otra nueva parte de la historia, que como veis se llama Sin Techo. Así que vamos a ver qué nueva etapa después de, justa, fijaros que cronológicamente va después de Perseguida. Los muñecos de nieve. Así que vamos a ver. Uff, la policía. Claro, nosotros tenemos que escondernos, lógicamente. Porque después de haber sido perseguidas, pues estamos, estamos en búsqueda y captura, por decirlo en términos policiales, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí estamos. Uff, qué frío. Vamos. Yo me imagino que este momento, si no os acordáis, es después de haber... saltado del tren, haber sido capturadas, y después de haber... No sé por qué vamos por aquí. Bueno, vamos por aquí, sí. Ya que nos puso por aquí. Y a ver... Y después de haber escapado de la ciudad, con aquella explosión tremenda y los SWAT, yo creo que nos hemos venido a refugiar en alguna otra ciudad. A ver, que hace un frío... Eh... Ah, coño. Que hace un frío, que pelea. Hola. Misa. Jody. Jody, ¿dónde estás? Han vuelto. Están por todas partes. Jody, ¿qué ha pasado? Estoy cansado. Estoy muy cansado. Ya, no puedo más. Dime, ¿dónde estás? Iré... Iré a por ti. Jody. Jody. Qué bien se ve la cara, tío. No, ahora que nada. Coño. Fuera de aquí, hombre. Mirar, tío. Sí. Jefe. Jefe, que estoy aquí tirado en el suelo. Hola, ¿quién es? Me estoy volviendo loco. Corre. Ayúdame, que estoy hecha polvo. ¿Qué pasa? Venga. Ahí. Ayúdame. Eso es. Claro, hombre. ¡Jody, no! Pasa. Vamos, niña. Bebe. ¿Qué pasa, tío? Estamos teniendo... ¿Qué pasa, tío? Empezaba a pensar que no te despertarías. ¿Dónde estoy? Estás en mi casa. No hay mucho lujo, pero... No hay ruido. Te encontré en la calle hace varios días. Estabas muy mal. ¿Has estado cuidándome? Alguien tenía que hacerlo. No iba a dejar que te... Murieras en la calle, como un perro. Soy esta. ¿Y tú? Jody. Feliz vuelta al mundo de los vivos. Es bueno tener compañía de vez en cuando. ¿Quieres café? Es fuerte. Ni sabe a mierda. Pero te quita el frío. Quema un poco. Bueno. Mira qué bien. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? La verdad. Semanas. Más o menos. Ya son tres años para mí. No sé cuántas veces he pensado... Que moriría. Es para volverse loco. Pero uno se acostumbra a todo. Hasta a vivir sin nada. ¿Huyés de algo? ¿Tus padres? ¿Un novio chungo o algo así? La verdad, la verdad. No, no es nada de eso. ¿Problemas con la ley? Ah, ya sé que no es asunto mío. Mientras no hayas matado a nadie, no pasa nada. ¿No tienes a dónde ir? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien que te eche de menos? No. Bueno, supongo que sí hay alguien, pero... No quiero verlo. Así no. Si quieres, quédate aquí. No tengo mucho que compartir. Pero lo mío es tuyo. Joder. Qué bueno, Dios. Gracias. Qué bueno. Vamos a calentarnos ahí un poquito. Que hace frío. Ahí, perdón. A ver qué tenemos por aquí. Están. Gracias, Están. Claro. Sí. Hay que darle las gracias. Ayuda, levantarse, confiar... Ojalá no me hubieras salvado. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hombre? Lo sé, niña. Lo sé. Pero todos hemos pasado por eso. A veces solo hay que... Aguantar un poco a que pase el temporal. Sí. Mira, aquí todo el mundo tiene un sitio. Solo que a veces se tarda un poco en encontrarlo. Vamos a echar un vistazo por aquí a los alrededores. Tengo los resultados de las pruebas, Están. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo los resultados de las pruebas. Hostia, está embarazada, tío. ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Estáselsiento? Estás embarazada, tío. No. No, 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 no. No es lo que tú crees. Es difícil de explicar. Pues no me lo expliques. De verdad. Pero te digo algo. Ni tengo caballo, ni quiero saber nada, ¿está claro? No, no, no me meto nada. ¿Vale? Esa es la verdad. No sé si bajar o no bajar. Espera, vamos a dar una vuelta por aquí. Vamos a ver si podemos hablar con esta chica. Parece que no. Tenemos aquí a otro... Aquí que había. No, no, no. Eh, 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 eh. ¿Dónde vas? No, hombre. Uf. Ya estás malamente. Ay, perdón. Está pimplando. Jefe. Vaya. Ha resucitado. Aleluya, alamado sea el señor. Bienvenido a nuestro reino mágico, mi lady. A ver, que aquí había otra cosa. Mmm, un espejo. No, mujer, si tampoco estás tan mal, coño. ¿Y este? Este se pincha, tío. Los demás. ¿Conóces a los demás? Ese de ahí es Walter. Vale, puede que viva demasiado, pero es buen tío. Y ese es Jimmy. No te acerques a él si no se ha pinchado su dosis. Y esa chica es Mardes. Está embarazada. Ah, pobrecilla. ¿Por qué me ayudaste? No iba a dejar que murieras congelada. Podría ayudarte y lo hice. No es para tanto. Bueno. Nada, aquí no puedo hacer nada. Tiraré por aquí abajo, a ver. Intento ir por aquí, a ver. O no podré. Ah, no. Aquí no me deja. Vale, pues... Vamos a... Echar un vistazo por fuera, ¿no? A ver. Retroceder o saltar. No, no, retrocede. Hombre, qué coño, qué fijación tienes, hija, con... Con hacerte daño, coño. No nos queda nada de comer. Tenemos que hacer algo. ¿Quieres ver... cómo funciona todo por aquí? Claro. Vamos, Stan. A ver qué me vas a enseñar. Qué frío, tío. No he estado aquí nada, ¿no? Bueno, pues no sé dónde vamos, Stan, querido. Tenemos que conseguir unos cinco dólares para comer caliente. Probaremos aquí. Ah, vale. Con suerte, el frío hará la gente más generosa. No sé nada. Frío. Estoy helada. Qué hambre. Tendrás que aguantar hasta que consigamos pasta Piensa en otra cosa ¿Cuánto se tarda en conseguir cinco dólares? Pues depende de la generosidad de la gente Quizá un par de horas O una semana Voy yo Oye Stan Creo que no tiene sentido que estemos los dos en el mismo sitio Sí Voy a probar por allí Buena suerte Vale No me hace ni caso No me hace ni caso Vamos por aquí a ver Y de... Pero también la pizza Solo es combustible Pero que duro es Supermercado Le dije Si no te gusta Te puedes largar Lo hizo Ah mira Aquí podemos quedarnos Yo creo ¿Ves? Víctima Directa Sincera Graciosa Sincera Por favor ayuda Y unas florecitas Esperamos Venga a ver Ey jefe Si es que pasa poca gente Tío Oye Hola Venga hombre Cuanto lo siento Toma Vaya Muchas gracias Un dólar Tío Muy grande Porque para aquí En el supermercado ¿Podemos comprar algo? A ver que es A ver si Stan tiene algo más Claro El calorcito Están A ver si conseguiste Algo de dinero Tú también Y podemos Un poquito Acercarnos Al super No puedo hablar contigo Tendré que ir al supermercado Ok Vamos a acercarnos A la puerta del super A ver ¿Desde cuándo está tan mal La ciudad? Eh Que yo sepa La economía no está Para tirar cohetes Hay gente que pasa Por un mal momento Si Que lo digas A ver ¿Qué pasa? Vaya Coño Pero si voy a comprar ¿Qué pasa? 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 Comer, comer... Necesito comer. ¿Combra? Claro, coño. Habría que avisar a Stank, ¿no? ¿O qué? Vaya. Ya no lo soporto más. Me quiero morir. No, hombre, no. Vamos, ánimo un poquito, hombre. Venga arriba. Va. Vamos a ver si Stank habla con nosotros. Ahora. Venga. Hola, Jordi. Hola, Stan. ¿Qué tal? Bueno, aquí pasando las más putas que el... Fatal. Que el copín... Cinco dólares. Es cuanto necesitamos para cenar. Podemos hacerlo. Debemos. Vale, volveré. Tengo mucha hambre. Necesito unos pavos. Bueno. Pues no sé... De dónde los voy a sacar. Eh... Skins Hotel. Vosotros no tenéis otro sitio donde ir que estar aquí en mitad de la calle. Con la que está cayendo, compañeros. Eh... A ver si más allá hay algo. Vamos a tirar más para acá. A ver si hubiera algo. Ey, a ver aquí. Uf. Por favor. No podemos coger el dinero. No soy una ladrona. Lo necesito. Claro. ¿Qué quieres? Tampoco es tanto dinero, coño. Tenemos bastante. Vamos a ver cómo le va a Stank. Eso es. Venga, Stank. Fíjate. ¿Qué te vas? Pues mal. ¿Y tú? Saca la pasta, nena. Sí, sí, sí. Me cago en... Jodie, ¿de dónde has sacado tanta pasta? Por... por ahí. Jodie... Si has robado ese dinero... Tampoco va a echarle a nadie en falta. Ya podemos comer esta noche. Están... los que haya matado a nadie. Venga, hombre. Voy a comprar algo de comida. No te vayas. Vale. Hostia, qué frío, chaval. Ya no hay nadie en la calle. Qué frío, tío. Uf. 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 プ. Uf. 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 Tasi, unquote. Vamos, vamos. Jodie. Uf. Uf. Úf. Uf. A ver... Uf. Uf. Coño... Si el bordiosero tienen odia... Sigue grabando. Vamos a demostrar cómo tratamos aquí a las putas collejeras. ¡Uy! ¡Venga, hombre! ¡Dale! ¡Coño, joder! ¡Qué torpe soy, tío! No te digo yo, tío. No te digo yo. A ver. Dale, dale, dale. Venga, ahora con el palo. ¡Esta tía está loca! ¡Me piro! Yo... ¿Cómo has hecho eso? Yo... Lo aprendí en el ejército. Ya, pero... Eran cuatro tíos. Contra una niña. Cuatro imbéciles. Ni siquiera sabían pelear. Vámonos antes de que vuelvan. Está bien. Qué torpe soy peleando, tío. Lo hago al revés. Yo es que no sé. Debe ser que tengo el cerebro al revés. Your new home is here. Sí, sí. Tu casa está aquí. Sí, sí. Ahí va otra vez con la tendencia a suicida. Vamos a ver, Jody. ¡Jody! Vamos. Venga. Ahí. Vamos. Delante, Jody. Vamos, sírvete. Mirad, he traído hasta chocolate de postre. ¿Chocolate? Voy a... Tío, ya ni siquiera me acuerdo de cómo saben. ¿Qué leches te ha pasado, Stan? Una pelea. De no ser por Jody, seguiría allí tirado. Si lo hubierais visto... Había cuatro tíos. Y Jody les dio para el pelo a todos. Vaya. Su novio solía pegarle. No quería el bebé. Seguramente la habría matado. Martes. ¿Cómo te pusieron ese nombre? Es el día que me escapé de casa. El primero de mi nueva vida. Walter. ¿Cómo acabaste tú aquí? Yo era profesor de instituto. Pero me quedé sin dinero para pagar unos préstamos. Perdí la casa. El trabajo. A mis amigos. Y acabé como un sin techo más. ¿Jimmy? ¿Estás bien? Tengo frío. Estoy helado. Pues está sudando. Drogas. ¿Y tú qué cuentas, Jody? No nos has dicho casi nada de ti. ¿Cómo es que tú acabaste viviendo aquí? Hice cosas de las que no estoy orgullosa. Hasta que me di cuenta de que me usaban. Sé que os va a sonar muy raro. Pero soy diferente. Y por eso toda mi vida se ha ido en la mierda. Dices que eres diferente, Jody. ¿En qué sentido? Nací... Nací... Nací con un don. O lo que otros llamaban don. Pero es una maldición. Me arruinó la vida. Me convirtió... En la persona que soy hoy. Un monstruo. Un error. Me detesto. Parece que Jimmy no es el único con problemas de drogas. Jajaja. Ah, claro. Con Aiden. Dame las manos. No te preocupes por él. Todo está bien. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. La he visto. Hostia. Hostia, tío. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Jody, ¿estás bien? Están, cariño. No, Jody, para. No tiene gracia. Hostia. Ha pasado mucho tiempo, Están. Cuatro años. Hostia, tío. Nancy. N-Nancy. No puedes ser tú. Soy yo, mi amor. No te abandoné. He estado a tu lado todo este tiempo. Dios mío. No... Me parte el alma, verte tan perdido, tan desesperado. Ha sido muy duro, Nancy. Es muy duro. Hostia. Me siento vacío sin ti, cariño Tan vacío Deja de vivir en el pasado, Stan Nada cambiará nunca lo que compartimos Pero tienes que empezar una nueva vida Volver al trabajo Enamorarte solo Volver a ser feliz Por mí, Stan Hazlo por mí Te echo de menos Te echo mucho de menos Es un milagro Un puñetero milagro Jody Gracias No me digáis Qué momentazo, tío De verdad No me digáis Vale Pues oye, después de este momentazo Vamos a dejarlo por hoy aquí Porque me ha gustado tanto este trocito final Que ahora no sé lo que va a pasar Pero voy a tomar un poquito aire Porque me parece algo tan bonito lo que ha hecho, tío Me parece algo tan especial lo que le ha regalado a Stan Que lo vamos a dejar por hoy aquí Igual soy un poco ñoña Pero, joder, qué historia, qué bien contada Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, tío Es que me parece maravilloso Y yo, qué queréis que os diga Bueno, oye, que lo dicho Que lo vamos a dejar por hoy aquí Ha sido un verdadero placer Como siempre teneros Ha sido un verdadero placer Que dediquéis un ratito Vuestro tiempo A seguir este vídeo conmigo Y, oye, que os quería recordar antes de irme Como siempre que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal Espero que sea tan emocionante como este O al menos lo mismo de emocionante Y porque ahí veis que martes parece ser que tiene algún problema Pero lo vamos a atacar mañana Y antes de irme, como siempre La recomendación final para todos vosotros Es que, por favor, os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Nada que ver con esto que está pasando Cuando están Jimmy y Martes Están Jimmy, Martes Y me falta uno Y Walter Nada que ver los problemas de nuestro primer mundo Con estos problemas Que son realmente gordos Los de esta gente Pero bueno Así que, por favor, cuidaos muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos Chau a todos